esperar más porque lo tenemos en línea a Martín Litvak, un amigo de la casa, abogado especializado en planificación patrimonial y fiscalidad internacional. Y ya el año pasado nos lo presentó y este año lo vuelve a presentar un informe que genera desde 1841, la fundación 1841, que preside él y que habla justamente de los infiernos fiscales. ¿Cómo está Argentina acá en este infierno fiscal? En este infierno, diría yo directamente. ¿Qué tal? Buenas noches Martín. ¿Cómo andás? Laura Ojeda te saluda. Gracias Laura, ¿cómo estás? Bueno, ¿vos estás acá hoy o estás allá? No, no, estoy allá. Estoy allá. Bueno, estás tranquilo. Bueno, siguiendo un poco la actualidad a la distancia, a veces duele menos porque acá hay nafta y ese tipo de cuestiones, pero también te genera más impotencia porque hay poco que uno puede hacer para que las cosas cambien, digamos, en definitiva. Sí. Bueno, vamos al punto que nos convoca hoy, después hablamos un poquitito más del resto, pero índice de infiernos fiscales. Este es el segundo trabajo que hacen en esta línea. ¿Estamos mejor o peor que el año pasado? Estamos peor. A ver, Argentina mantuvo su posición en el ranking, que es tercero, es decir, es el tercer peor país del mundo, digamos. Ajá. Se mantuvo el podio sin cambios este año, digamos, el que encabeza un poco el ranking es Bielorrusia, más por un tema de poca seguridad jurídica que por un tema impositivo. Sigue Venezuela y después está Argentina. Igual Argentina empeora en los números y sigue tercero en la posición, pero los números dan peor. Es decir, cuando uno analiza las cosas dan, digamos, más negativa la imagen. En general el mundo empeoró de un año a otro. Se lo considera el mundo como un todo. Todas las variables están peores. El mundo hoy por hoy tiene más borracidad fiscal y menos seguridad jurídica que hace un año atrás o dos años atrás. Esto me parece que está empeorado por la pandemia, ¿no? Porque todos los gobiernos, como gastaron mucho, metieron la mano en la lata, podríamos decir, para tratar de, digamos, de equilibrar un poco las cuentas. Hay algo de eso también, sin duda. Hoy hay entre los países reaccionaron de manera diversa, pero todos respondieron creciendo el Estado y reduciendo los derechos de la gente y las libertades. En realidad eso es una buena observación. Además tenemos conflictos bélicos que antes no había, lo cual genera incertidumbre política, la incertidumbre política genera inseguridad jurídica, los Estados se ponen a la defensiva. Hay muchos más avances sobre la privacidad de la gente, hay muchos más avances sobre la propiedad privada de la gente, y eso en estos índices que tienen en cuenta ese tipo de cuestiones quedan bastante claritos, digamos, definitiva. Entonces, nada, la conclusión es esa, el mundo está peor que antes, hay algún país que mejoró, sí, y hay países que empeoraron. En la región el que más empeoró fue Brasil, de hecho. Ah, mirá. Que pasó, digamos, era un país que estaba a un par de puestos abajo de lo que considerábamos infierno tributario, no solamente que entró a la categoría de infierno tributario, infierno fiscal, sino que entró al quinto puesto, si pasó mucho por delante y se metió ahí. Mirá, ¿y esto es desde la llegada de Lula? ¿Tiene que ver con justamente las políticas que aplica Lula? Mirá, pareciera ser que sí, todavía es temprano para decirlo, este ranking se confeccionó cuando recién empezaba de gobierno Lula, ahora que hubo, de hecho, reformas tributarias en las pasadas semanas, es posible que empeore más, pero sí, sí, sin ninguna duda que, digamos, este índice tiene en cuenta dos cosas. Uno es las cuestiones tributarias, y nosotros tratamos de predecir el futuro tributario, es decir, no solo nos fijamos en la presión fiscal de ahora de los países, sino nos fijamos en la inflación y en la deuda, que son dos variables que generan normalmente subas de impuestos. Entonces, estos rankings intentan explicar la situación actual, pero también adelantar un poco lo que va a pasar. Ahora, Brasil, perdóname, ¿la inflación de Brasil está subiendo mucho en la deuda también? No tanto como otros países, pero la combinación de unas elecciones con una división del poder, digamos, tan grande entre dos extremos, digamos, como fue la última elección, los sucesos que siguieron la elección de Lula con la toma del Parlamento y las protestas, eventualmente acciones legales y judiciales contra el expresidente, son cuestiones que debilitan la seguridad jurídica de un país. Nos guste que nos guste, entonces tratamos de, este índice no es político, o sea, yo no estoy diciendo que Bolsonaro sea mejor que Lula, pero que un presidente electo gira hacia el populismo y que perciba judicialmente a otro presidente democrático no está bueno, de hecho pasó en Bolivia también, cuando hay una expresidenta todavía presa, y son cuestiones que no se reflejan muy bien en este tipo de índice cuando hablamos de gobierno corporativo, básicamente, ¿no? Claro, claro. Y vos decías que los números de la Argentina están peor, ¿no?, en este año que el anterior. ¿Cuáles son esos números que se debilitaron? Tiene que ver, obviamente, con tal vez el crecimiento de la emisión, de la inflación. Sí, y ojo que todavía esto considera el año pasado y no este, digamos, donde tenemos todo. O sea, el 2022, dentro de todo, fue mejor que el 2023 en materia de inflación. Pero nosotros cuando hacemos, digamos, tenemos un algoritmo que calcula los puntajes de cada país. Entonces, hay puntaje, como te dije antes, cuantitativo, que tiene que ver con temas fiscales, y puntaje cualitativo y con la calidad del Estado. En este caso, Argentina, en materia tributaria, tiene 9.33. No importa, digamos, en este momento, es el peor país del mundo en materia tributaria solamente, si no consideráramos la parte cualitativa. Y cuando vamos a lo cualitativo, tiene 12 puntos más, con lo cual el promedio da 10.40. Y quedan por debajo muy, muy, muy poquitito de Venezuela y Bielorrusia, que son países que, curiosamente, no tienen grandes impuestos o altos impuestos, rankearían normal en materia tributaria, pero tienen una calidad de Estado, los dos peores del mundo, por lejos, junto con Haití, Nicaragua y alguno más, digamos, definitiva. Entonces, hay que terminar con 10.80, los dos, y Argentina 10.40, siguiendo muy de cerca, digamos, en definitiva. Vamos a tratar de ir por la positiva, por la buena noticia. ¿Cuál es el país que está en mejor posesión, que es menos infierno fiscal, no? Bueno, si damos vuelta a la tabla, digamos, si damos vuelta a la tabla, el que estaría primero, y ahí es obvio, digamos, Irlanda primero, Suiza después, Luxemburgo, Dinamarca, Suecia, Noruega, San Marino, Países Bajos, el primer país latinoamericano que aparece, ponele que sea país latinoamericano, es Puerto Rico, y después de los países sudamericanos, el primero que aparece es Uruguay, un par de puestos arriba que Chile, digamos, definitiva. Esto es lo que muestra, y esto lo habíamos hablado el año pasado, digamos, desde el punto de vista de la seguridad jurídica y los impuestos, uno puede clasificar los países en cuatro categorías. Tenemos países con impuestos altos, pero con muy alta seguridad jurídica, que son típicos países europeos, algunos de los cuales nombramos acá, Noruega, Suecia, Dinamarca. Tenemos países con bajos impuestos, pero con alta seguridad jurídica, que son los famosos paraísos fiscales, y acá mencionamos Irlanda, Suiza, San Marino. Después tenemos países con bajos impuestos y con baja seguridad jurídica, que son los estados fallidos, muchos estados africanos califican ahí, o sea, no me dan nada, pero al menos no me sacan impuestos. Y después la categoría que nosotros queremos atacar con este índice es la peor para nosotros, que es una combinación de altos impuestos y baja seguridad jurídica. Claro, claro. ¿Qué perspectiva hay al próximo año? ¿De cómo puede seguir este índice? Mira, honestamente, yo creo que de los países que están dentro de la categoría de infierno tributario, el único país que uno ve que está haciendo reformas para salirse de ahí, en materia tributaria, es El Salvador, que ha bajado algunos impuestos, pero por otro lado, hay que ver cómo se evalúa la posible reelección de Bukele, que está prohibida por la Constitución, y una serie de cosas más que hacen que el país sea también complicado en ese sentido. Yo creo que no va a haber grandes cambios, creo que se va a acrecentar un poco la diferencia entre los países que son países fiscales y los que son por ahí riesgosos de serlo, pero que no terminan haciéndolo. Yo no veo dentro de los países, de los infiernos tributarios, no veo muchos países que estén haciendo bien las cosas como para salir. Curiosamente, cuando salió el índice publicado hace un par de días, las mayores consultas que tuvimos fueron más allá de los latinoamericanos que obviamente le están dando difusión, pero muchas consultas de periodistas ucranianos tuvimos que nos preguntaban cómo tiene que hacer Ucrania para salir de esto. Obviamente, Ucrania está en este ranking por la gran corrupción que hay, histórica, digamos, entre tanto Rusia como la Ucrania, y es muy difícil que salga sin resolver ese tipo de cuestiones, digamos, a nivel de impuestos no rankea muy mal. Pero bueno, hay que ver qué es lo que pasa. Nosotros el año que viene vamos a... De hecho, antes del índice vamos a publicar el tercer índice. Sí. Lo cual se nos va a permitir tener un poco más de tendencia con dos, viste que entre dos puntos porque es una línea recta pero tendencia muy difícil. Ya con tres vamos a tener un poco más de herramientas para tenerlo. Y esperemos, o sea, nosotros sabemos que es un trabajo un poco de hormiga, estamos esperando a tener cinco hechos que van a ser dentro de dos años como para ver si hay que cambiar en la técnica que estamos usando, si se pueden comprar alguna otra cuestión. Yo creo que hasta ahora están dando buenos resultados que nos parecen lógicos con lo que uno ve subjetivamente, digamos. Si nos hubiera dado un... ¿Te lo piden los gobiernos? ¿Cómo, cómo? ¿Qué te dicen? ¿Te lo piden los gobiernos el estudio? ¿O se lo acercabas a los gobiernos? ¿O tuviste algún feedback de los gobiernos sobre este estudio? En Argentina lo han llegado a mencionar en el Parlamento en una discusión a un diputado. En otros países lo que hemos tenido, sí, es estudios de factibilidad de reformas tributarias. O sea, nos han venido a ver de Honduras, por ejemplo, para que analicemos la última reforma tributaria y lo hicimos por supuesto a Don Oren porque es una fundación. Nos han venido a ver de las ciencias británicas para una cuestión específica de la privacidad de sus compañías. También hicimos un estudio sobre eso. O sea, nosotros hacemos muchos estudios sobre tanto impuestos como propiedad privada, como privacidad y estamos recontra abiertos a colaborar con los estados. Lo que no hacemos es aceptar pagos de parte de estados. Nosotros nos financiamos solamente con aportes de los miembros de la fundación, todos individuales, digamos, no queremos tener ningún tipo de conflicto con los estados. Somos una entidad de 100% independiente y así nos queremos mantener, digamos. Bueno, Argentina sabemos que es un país que tiene una amplia variedad de impuestos y siempre se focaliza en que hay que dejar unos pocos, ¿no? Pero, ¿cómo se ve este entramado de impositivo desde afuera? Digamos, ¿cómo se ve esto para que una empresa que está afuera elija a la Argentina para hacer inversiones? Bueno, de hecho, la respuesta es simple, no la estoy eligiendo. O sea, hace años que no hay inversión directa extranjera en Argentina, inclusive hay inversión de argentinos con plata fuera de Argentina. Argentina tiene dos problemas que en el mundo no se entienden mucho. Uno, la hiperinflación. Imagínate, acá en Estados Unidos están espantados con una inversión del 4% y ahí estamos llegando dentro de poco a eso por semana. Entonces, no se entiende mucho el tema inflacionario y por otro lado el tema de impuestos. Claro, para esa idea, por ejemplo, una empresa de Estados Unidos paga los impuestos una vez por año, ¿no? El día 15 de abril se pagan los impuestos en general y uno va y paga el impuesto. No hay anticipos de ganancias, no hay impuestos superpuestos, o sea, no hay 150, 160, 170 impuestos, hay 10 o menos. Entonces, asistir a lo que tiene es, digamos, tiene varios problemas en materia tributaria, uno de esos es que no tiene un sistema tributario lógico donde los impuestos cada uno juega un rol o sea un incentivo, sino que hay un régimen tributario donde hay superposición sin mucho criterio y por otro lado es un país que por un lado tiene una estructura de gobierno federal pero un sistema tributario unitario que es la coparticipación. Entonces, impide la competencia entre provincias que debería ser tener las bases de un cambio a futuro, es decir, los países que crecen normalmente tienen competencias entre sus diferentes estados o provincias, pasa en cantones, pasa en Suiza, pasa en España, pasa en Estados Unidos, es imposible que las provincias crezcan cuando tienen un empleo público que ellos no se podían financiar, sino que están financiando con ingresos de otras provincias, no hay incentivos para mejorar y para ser competitivos. Martín, para finalizar, bueno, ¿qué era tu visión desde cómo se está viendo Argentina en este camino al balotage desde allá, desde Estados Unidos? ¿Qué consultas te hacen? ¿Qué te preguntan? ¿Cómo lo ves vos? yo trato, a ver, en primer lugar a mí me preocupa mucho más el día después del balotage que el balotage, si gana Maza obviamente me preocupa por cómo es Maza, por cómo es Maza ejerciendo el poder y por las ideas económicas que tiene que para mí son equivocadas, si gana Javier me preocupa si va a poder gobernar o no va a poder gobernar porque va a tener, ya se vio con la ruptura entre comillas de cambiemos que en definitiva hay un apoyo de un 15% de la Cámara de Diputados, 20%, no se puede gobernar así, entonces es muy difícil los próximos, creo que van a ser muy difícil los próximos dos años, gane quien gane, yo tengo, por supuesto soy liberal y como liberal no tengo dudas que voy a votar a Javier por más que me genere muchas dudas, un montón de dudas porque además lo conozco y tengo muchos contrapuntos, en Argentina no lo conocen, conocen Siamasa porque conocen al peronismo y al kirchnerismo, en Argentina, en Estados Unidos por donde no lo conocen, entonces ahora están apareciendo los videos donde está Javier disfrazado de Capital and Cup, se ríen mucho de él, lo ridiculizan bastante, nosotros en Argentina ya pasamos esa etapa, hoy sabemos que es un candidato de la presidencia y lo estamos tratando de ver de una manera un poco más estilizada, si querés, si nos olvidamos del pasado, fue un panelista, fue divertido lo que hizo o no, pero ya está, ahora hay que ver que es posible que sea la persona de sacar el país adelante, de vuelta, 5 gobernadores con 8, 10 senadores, con 80 diputados juntando los del PRO, no va a ser fácil, yo creo que si vienen dos años de una inestabilidad muy grande antes de que cualquier mejora pueda darse, de todos modos, bueno, sí, la diferencia es que me parece que si gana Massa, hay cierto, o por lo menos desde acá se ve cierto relacionamiento, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional que tiene más fluidez de lo que tiene Milenio, ¿cierto? No sé cómo lo ven ustedes. Yo creo que lo que va a pasar es que, de vuelta, Massa es un político nato, toda su vida hizo esto, y en definitiva, digamos, se sabe manejar dentro de lo que es la política. Va a ser, me parece, menos sorpresivo, lo que pasa es que, bueno, digamos, existe la posibilidad, yo no lo sé, porque no estoy dentro de la cabeza de Massa, pero existe una posibilidad de una radicalización de lo que es el kirchnerismo, o sea, este tema de control de los combustibles, la escasez y demás, empieza a mostrar una faceta mucho más chavista de lo que uno esperaba en Massa. Entonces, nada, ojalá que sea motivo de que hay que ganar las elecciones, y ojalá que cuando asuma como presidente sea un poco más centrado, y más hacia la derecha o hacia el centro que hacia la izquierda. Hoy lo que está mostrando es un poco preocupante, pero de vuelta, entiendo que este no es 100% su gobierno, entiendo que tiene que todavía seducir una parte del electorado para que lo vote. la realidad es que como siempre, las cosas van a ver a partir del 10 de diciembre. Claro, seguro. Martín, muchas gracias por este contacto con Mix Económico, y bueno, manda combustible. ¿Cuánto está el galón? Estamos hablando. Creo que está 2.69 el galón, digamos, o sea, un poco menos de un dólar el litro, ¿no? Claro, bueno, ya sabemos cuánto nos va a costar. Muchas gracias, Martín, muchas gracias por este contacto con Mix Económico. Chao, un beso. Hasta luego. Martín Litvack, abogado especializado en planificación patrimonial y fiscalidad internacional aquí en Mix Económico. Un beso.